En el no ser Un amigo de verdad En el que tú Puedas confiar Solo quiero hacer Tu voluntad Te quiero agradar Y darte mi amistad Mi buen Señor Quiero vivir Con fidelidad A tu palabra Ayúdame Hacerme fiel Quiero Quiero seguirte a ti Enseñame Amarte Es mi manera De vivir Porque servirte a ti En mi sentir Intentaré Ya no defraudarte más Voy a luchar Contra mi carnalidad Para así lograr Caminar Caminar En santidad Y escuchar tu dulce voz Fuerza Señor Tú me darás Para conseguir Para conseguir Hacerte lo mejor De mí Ayúdame 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 A ser de pie Quiero Quiero seguirte a ti Quiero seguirte a ti Ayúdame 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 A ser de pie Quiero seguirte a ti Enseñame, amante, en mi mamera y en mi Porque se me, ¿por qué? 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 Gracias.